Orar sin cesar. Desperté a mi esposa. Le dije, hija, estás durmiendo. Se dio vuelta y... Y le conté lo que el Señor nos había mostrado. Nos mostraba este lugar. Ya que lo conocía por foto. Pero en este lugar había siete iglesias. Y cada iglesia, mientras estaba el portador, el que estaba compartiendo el mensaje. Cada iglesia hablaba de lo suyo. Había un ministerio importante que ustedes conocen. Y ellos se reunían en un grupo, hacían un piño y conversaban ellos mientras la palabra estaba siendo desastada. Y cada uno compartía lo que ellos querían y conversaban lo que ellos querían. Pero lo que menos hacían es tomar en cuenta lo que el Señor estaba diciendo. Y el Señor le hablaba esa noche a todos los que estaban ahí. Otros con danza, otros con vestidos con túnicas, otros que hacían cositas con palito y cosas. Otros que estaban leyendo la escritura y se veían que estaban emocionados lo que estaban haciendo. Pero lo que menos hacían era lo que escuchaban lo que el Señor esa noche le estaba diciendo. Pero cada uno tenía su propio, su propia revelación, su propia conocida. Y el Señor les grita esa noche, en ese mismo momento oculto, les dice, Conoció a una varona antes de partir. Una varona que se guardó todos los días de su vida. Y antes de partir, lo único que le decía a su Señor, Señor, amado mío, acuérdate de mí. No me dejes sola en este momento de tristeza. No me dejes sola en este momento de soledad. No me dejes sola en este momento que estoy partiendo y estoy llena de dolores. Y nadie tomaba en cuenta lo que esa hermana gritaba. Y viene la palabra del Señor y dice, ¡Orá! ¡Orá sin cesar! ¡Sí, Señor! Porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Orá sin cesar, iglesia! ¡No te canses de buscar al Señor! ¡Busca al Señor mientras puede ser hallado! Y llámalo al tanto que Él está cercano, porque el tiempo apacible está en esta tarde. El tiempo de la búsqueda es esta tarde, esta noche. Mañana no lo conocemos, no sabemos qué hemos de hacer el día de mañana. Pero hoy, ora sin cesar y busca al Señor, porque Él se ha dejado hallar por la iglesia. Pero la iglesia está entretenida, la iglesia está gozando de sus propios conocimientos. Cada una se quiere llenar y empapar de lo que ha descubierto y ha conocido. Pero no quieren oír al Señor, a ese Señor que los quiere. Con mano poderosa los libertó y los sacó. Los sacó de donde nada valía, como cantábamos, del muladar, del muladar te levantó. Pero hoy en día la iglesia se ha olvidado de ese Señor. Se ha dado vuelta la espalda a ese Señor. Ha dejado de orar, ha dejado de buscar, ha dejado la intimidad con Él. Y cada uno busca su propio conocimiento, cada uno busca su propio deseo. Siguen a un hombre, siguen a una mujer, siguen a un discípulo, siguen a un apóstol que hoy en día le llaman. Pero lo que menos hace la iglesia es buscar al Señor mientras Él se ha dejado hallar a través de la escritura. Por eso el Señor nos decía, ahora. Esa es la única comunión que tienes con Dios. Es la llave perfecta para encontrarte con aquel que te dio la vida, iglesia. Es la llave precisa. Podemos llenarnos de seminarios, podemos llenarnos de cosas. Pero si no estás libre y aún estás atado, ¿de qué te sirve tener, adquirir harto conocimiento, si aún cuando Cristo soltó las amarras de tu aleadura no has soltado las cuerdas? Suelta las cuerdas, iglesia, suelta las cuerdas. Porque Cristo te hizo libre. No para ser libre para tu propio conocimiento, sino para ser libre, para ser esclavo y siervo de Él. Con las iglesias es necesario que ores y busques al Señor mientras Él puede ser hallado. No te entretengas simplemente en un conocimiento, no te entretengas simplemente en lo que lo puedas hacer todo bien, sino que preocúpate de agradar a aquel que te dio la vida. Él te soltó las cuerdas, te soltó tus nudos, pero tú suelta las amarras, suéltalas de tu mano, despojate del viejo hombre, despojate de la vieja mujer. No permitas que los sueños, los recuerdos vengan a opacar lo que Cristo a eso quiere hacer contigo, iglesia. ¡Despiértate, iglesia! ¡Despiértate! ¡Amén, Señor! ¡Gloria a tu nombre! ¡Bendita el nombre del Señor! Nuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Amén, Dios! Pero ¿cuándo? ¡Así es, Señor, Jesús Cristo! ¿Cuándo la tristeza se convertirá en gozo? Es fácil hablar, es fácil dar un consejo, hazlo así, porque a mí me pasó así, pero qué difícil de pronto abrir, trazar la Escritura y decir, mira, el Señor dice esto. Porque el conocimiento ha nublado la mente del hombre, en donde en esta está la verdad, en esta está la vida. ¡Amén, Amén! En ella está la razón de nuestro vivir, en donde no te enseña cómo andar en el cielo, sino te enseña cómo andar aquí en la tierra. Esta palabra de verdad que Cristo los dejó. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Dios, Dios, Jesús! Iban dos jóvenes caminando por la puerta de la hermosa y se encuentran con un joven, otro señor, otro varón, este pidiendo limosna. Porque no tenía otro oficio, no podía hacer nada más. Y ellos le dicen, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos, eso es lo que tenemos de dar. Y eso es lo que aparece en un corazón necesitado. Cuando estás en conflicto, cuando estás en problema, ¿qué es lo que aparece en ti? ¿Qué es lo que primero ahonda en tu vida? ¿Qué es lo que primero expulsas cuando viene el conflicto, cuando le viene la pena, cuando viene la desilusión, cuando todos te han dejado solos, cuando todas te han dejado solas, cuando de pronto has tenido que simplemente estar barriendo aquí en este lugar, porque creyendo que es para el Señor y bien que los estás haciendo, pero de pronto miras y te echas a llorar porque pareciera que estás remando, tú al revés de todo, como que todos van para allá, y tú pareces que es el único que vas para allá. ¿Pero qué es lo que brota en tu vida en ese momento? Lo que brota es lo que hay en el corazón. Lo que brotó en estos dos jóvenes fue el amor y lo que su maestro le había enseñado. Levántate en el nombre de Jesús. Por eso iglesia busca al Señor mientras puede ser hallado y ya no te canta, está cercano. No te canse, pastor, no se canse de apacentar y seguir apacentando a sus ovejas. Amén, Señor. Cuídelas apacientes, las abrácelas de pronto. Señor, Jesucristo, bendito es el Señor. Conversábamos el viernes mientras compartía en un lugar y le decía el Señor a los hermanos, ¿Cómo estaban? Si esta noche el Señor nos viniese y apareciese en este lugar y nos dijera a cada uno de nosotros ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste, David? ¿Cómo llegaste, Edinson? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Rodrigo? Oh, Señor. Estoy bien. Estoy bien. Pero vive el Señor que sabe que no estamos bien. Sí, verdad, Señor. Porque cuando no estás en Él, no hay nada bien. Así es, Señor. Porque de pronto nos hemos olvidado de lo primero. Pareciese que es necesario volvernos nuevamente a los primeros caminos cuando a todos los queríamos, cuando a todos los abrazábamos, cuando a todos los creíamos. Éramos más puros en ese momento que pareciese que ahora. Que nos cuesta entender de pronto cuando viene Dios y te dice ¡Te amo! ¡Ah, me dijo, me ama! ¡Oh, Señor! Tan simple como eso. Pero es tu Señor, como el pastor decía recién. Es tu Señor el que te está diciendo ¡Te ama! ¿O acaso no te alegra cuando tu esposo o tus hijos te dicen ¡Papito, mamita, amada mía, te amo! No te cambia el concepto de vida en ese momento. No te alegra el corazón. No te alegra el alma. ¡Oh, Dios, Señor! Mayormente nuestro Señor Jesucristo te dio su vida por todos los otros. Sabía que esa condición no era la mejor, sino que era la peor. Pero Él que viene a ser hombre y muere hasta el último y entrega su vida, entrega hasta la última gota de sangre por estos, sus pequeños, por la niña de sus ojos. Por eso, iglesia, ora sin cesar. No te canses de buscar al Señor. Porque la comunión perfecta entre el hombre y Dios es la oración. ¡A ver, Señor! Llenémonos de seminarios, llenémonos de seminarios. ¡Conozcamos más hermanos, conozcamos más hermanos! ¡A ver, Señor! ¡Se lo ora! ¡Ayúdo, Señor! ¡Amén! ¡Ojalá al Señor! ¡A ver, Señor! Nuevamente les digo, conocí a una mujer que en el último minuto de su vida le decía a su Señor, ¡Amado mío! ¡Acuérdate de mí en este momento! ¡He tratado de hacer bien el resto de mi vida! Todos los cuarenta y seis años que tengo lo he querido hacer bien, papito lindo, le decía. ¡Ay, amado, mi esposo! ¡Pero no me desampares! ¡El Señor se la llevó! ¡El Señor se la llevó! ¡Pero esa mujer hasta el último minuto, hasta el último hálito de vida, sabía que tenía un amado! ¡Ay, Dios! ¡Sabía que tenía un Señor! ¡Ese Señor también está con nosotros esta mujer! ¡Sí, Señor! ¡Amén! ¡Amén, Señor! ¡Deja tus caras en la iglesia! ¡Suéltalo que no es tuyo! ¡Sí, Señor! ¡Busca al Señor mientras pueda ser hallado y llámalo en tanto que Él está cercano! ¡Deja tu mal camino y vuélvete al Señor, en la cual Él es amplio en perdonar! ¡Amén, Amén! ¡Sí, Señor! ¡Qué gracia del Señor! ¡Qué gracia del Señor! ¡Seamos como un onésimo! ¡Oh, Señor! ¡Que quizás al comienzo un ladrón! ¡Pero al final, cuando conoce al Señor, es un hombre útil! ¡Amén, Amén! ¡Amén! ¡Sea una mujer útil! ¡Así es, Señor! ¡Sea un varón útil para la guía del Señor! ¡Así es, Señor! Y como dice la canción, siembra en corazones de mármol, ¡sembraré en corazones de mármol! ¡Amén, Amén, Amén! ¡Pero nuestros corazones eran de piedra dura, que no estaba nada! ¡Amén! ¡Pero ahí ahora sí había esperanza en mi vida y en tu vida! ¡Pero nadie veía esperanza en tu vida! ¡Ey la vio, la vio! ¡Entonces cómo no comunicarse con aquel que te da la vida, Iglesia! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¿Te ha desamparado el Señor? ¡No, no! ¡Gracias, Dios mío! ¡Te mando solo a la batalla! ¡Gracias, Dios mío! Quizás fuiste solo porque creíste que eras capaz de pelear la batalla solo ¡Gracias, Señor mío! Pero cuando estaban los mejores golpes contra ti Él se para como poderoso gigante ¡Acórtenla con mis hijos! ¡Gracias, Señor! ¿Por qué Él es Padre y se duele cuando a sus hijos lo golpean? ¡Amén! ¡Entonces aprovecha ese momento cuando te sientas más golpeado para conversar con tu Dios y conmigo! ¡Gracias, Dios mío! 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 Los hijos reunidos en la mesa, no vemos el vino, no veo el pan, pero está ¡Amén! Venid y comprad gratuitamente ¡Amén! ¡Amén! La mesa está puesta, Iglesia! ¡Gracias, Dios mío! 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 ¡Gracias!